Claudia López contándonos sobre la existencia del hilo rojo y el agua tibia. Así se vería llamar la obra de teatro de hoy sobre la primera línea y sus nexos con las FARC. El cinismo de Claudia López no tiene ya medida. Por eso bogotanos tenemos que decidirnos por sacar. De una buena vez al progresismo de la ciudad. Necesitamos seguridad, orden y aplicación de la ley. Hashtag Bogotá si se puede. Palabras de Nicolás Gómez Arenas. Se los había advertido bogotanos, lo había publicado hace unos días en mis redes sociales. La primera línea es una organización criminal con tintes de terrorista. Hoy lo confirma la misma alcaldesa. Los pelados de corazón de Claudia, pues adivinen que están con nexos con las disidencias de las FARC y con el ELN. Eso se sabía durante el paro. Eso no es una organización inocente, llena de buenismo y de pobres estudiantes que quieren lograr la revolución contra el sistema. Puras mentiras que Claudia López sabía, pero que apoyaba aún así, los fomentaba y los patrocinaba en contra del bienestar de los bogotanos. Tenemos una alcaldesa que, como el presidente, es cómplice de la criminalidad. Por eso en 2023, bogotanos y colombianos tenemos que votar bien para sacar el progresismo de nuestras ciudades, recuperar la seguridad y la autoridad y la justicia y poder mejorar, ahí sí, el bienestar de la ciudadanía. No le creamos más a la izquierda progresista porque ellos son cómplices de los criminales.